Yo no aguanto ya, yo no aguanto, ay Dios mi dolor, todo el mundo tiene novia, todo el mundo tiene novia, 2018 y ya yo no tengo, que me esta pasando. Yo me peino, yo compro mucha ropa, no me miran, yo no se, I don't have girlfriend, why, I don't know why, I don't have girlfriend, yo soy un semen vencido, un semen desperdiciado, I don't know why, ay Dios mío. I don't know why. ¡Gracias!